Son dos meses sin la Brigada Médica Cubana en Bolivia. Atendía a personas de bajos recursos en 34 hospitales y 119 centros integrales comunitarios. Por ejemplo, en El Alto, la segunda ciudad más poblada, cubría 23 especialidades médicas. En estos dos meses habría ofrecido 454.000 atenciones de salud, 5.000 intervenciones y 2.700 cirugías oftalmológicas. Durante seis años, Cuba sufragó los gastos de 40 hospitales y 15 centros oftalmológicos, hasta que en 2013 el gobierno de Bolivia comenzó a aportar fondos. Pero la dictadura boliviana y su prensa nos venden ahora que todo fue un negocio para el gobierno cubano. Por cierto, la mortalidad infantil en Bolivia se redujo a la mitad, pero ¿eso a quién le interesa?